La Navidad todavía vive en los corazones de la humanidad y los Reyes Magos llegan para continuar con su tarea de llevar un poco de alegría a las niñas y niños. Para esto se apoyan en los comerciantes que desde temprana hora ayudar a los Reyes Magos en su caminar en todo el mundo y también en la Huasteca Veracruzana. Ropa infantil, rosca de reyes en diferentes formas, tamaños y precios, juguetes de control remoto, importados y del país. Carriolas, juegos de mesa, alajeros, zonajas, muñecas, bicicletas, carritos, más ropa y también mucha oferta y poca demanda. Pero a pesar del frío los comerciantes buscaron convencer a los Reyes Magos que su oferta fue la mejor. Esto en el centro de Guayacocotla. En los municipios vecinos, entre ellos y Lamatlán, Victoria Ortiz Cortés, directora del DIF municipal, informó que este 6 de enero a partir de las 13 horas en la galera pública se coordinarán con el ayuntamiento para festejar con rosca de reyes y regalos para la niñez y Lamatlense. Asimismo, Victoria Ortiz informa que se hará entrega de rosca de reyes y regalos a todos los centros educativos de Lamatlán. Y en Chicontepec, en la plaza cívica, el DIF municipal, en coordinación con el ayuntamiento, este mismo día 6 de enero, a partir de las 5 de la tarde, llevará a cabo el festejo del Día de Reyes para niñas y niños de este municipio. Más noticias, Juan Vadillo, Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla.